Lengua materna español, primer grado, primera hora, página 115. Acuérdense de empezar con la fecha, hoy es viernes 22 de enero del 2021 y en la parte de abajo nuestro nombre. Adivina, adivinador, escribe las palabras. Vamos a procurar de hacerlo nosotros solitos, ¿sale? Dice, ¿qué palabra empieza con ca y termina con sa? Aquí está la imagen, entonces dice, ca-sa, voy a escribir aquí la palabra, ca-sa. Y ustedes así siguen contestando las demás, están muy fáciles, es 1, 2, 3, 4, 5. Cuando terminen se van a pasar a la página 118. Cuento con lobos. El lobo y las siete cabritas. Les voy a anexar un video en donde va a estar la lectura de El lobo y las siete cabritas. Escúchenlo muy bien, porque después van a contestar la pregunta que está en la página 119. ¿Cómo es el lobo de este cuento? ¿Y en qué es diferente de los tres cerditos? Las contestan aquí mismo. Cuando terminen se van a pasar a la página 120. Igual es parecida a la misma actividad, adivina, adivinador. Pero ahora con tres sílabas. Nosotros ya sabemos qué es tres sílabas. Ya hemos estado trabajando. Empieza con co, sigue con ne y termina con jo. Entonces sería co-ne-jo. Voy a escribir completo. C-O-N-E-JO. Y acá tengo la imagen del conejo. Y así ustedes van a continuar con las demás. Están muy fáciles, ¿sale? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando terminen en las tres actividades van a escribir arriba la fecha y su nombre. journey